Mexicana regresa al aire. Hoy inició operaciones con un vuelo desde el AIFA al recién inaugurado aeropuerto Felipe Carrillo Puerto de Tulum. Esta nueva mexicana de aviación empezará sus vuelos con 5 aviones, 14 destinos nacionales y vuelos en promedio 20% más baratos que la competencia. Vamos a ver cómo fue el primer despegue desde el AIFA. Mexicana 1788. Buenos días. De Torre Lucía, pista 04 central, QNH 30129. Rueda vía Kilo 2 y mantenga fuera de pista 04 central. Decidido Kilo 2 con 3029, mantener fuera de pista 4 central, Mexicana 1788. Mexicana 1788, Pista 04 central, Rueda posición y mantenga. Bueno, mantener pista 4 central, Mexicana 1788. Respetable señor Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas. El día de hoy, martes 26 de diciembre de 2023, en un hecho histórico, la aerolínea mexicana de aviación está a punto de despegar de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles con destino al aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo. La operación de este vuelo en estos dos aeropuertos civiles recientemente inaugurados, así como el resto de los proyectos de nación que tiene en progreso y concluidos, son y serán el gran legado de su administración y harán eco en la eternidad. CENEAM, seguridad y eficacia en la prestación de los servicios de diseño de rutas, ingeniería especializada aeronáutica, información, meteorología y control de tránsito aéreo, al servicio de la aviación. Mexicana 1788, ¿está listo para despegar? Estamos listos, mexicana 1788. Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma, autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120 decimal 5. Buen vuelo y éxito. 1788, pista 4 central, autorizado al despegue. Para nosotros es un honor trabajar con ustedes, mexicana siempre será la primera. 120 decimal 5, muy buen día. 1788, pista 4 central, viento calma, autorizado al despegue. Para nosotros es un honor señor presidente, nuestro avión está en el aire. Me permite informarle a nombre de todas y todos los que integramos esta aerolínea que, mexicana de aviación, ha retomado el vuelo. Muchas gracias y felicidades. Vamos a seguir aquí informando a las compañeras, compañeros de los medios sobre este hecho histórico, el regreso de mexicana después de muchos años de no volar. es realmente todo un acontecimiento para que esta línea que es emblema de los mexicanos, que tiene que ver con nuestra historia, vuelva a volar. Creo que muchos trabajadores de mexicana se sienten el día de hoy muy satisfechos, muy contentos. Y no faltó la noticia falsa, la noticia manipuladora, esta vez cortesía del financiero. Primer vuelo de mexicana se pierde, no aterrizó en Tulum. Menos mal que no haya aterrizado en Honduras o en Nicaragua después de que, según el financiero, se perdiera. Lo que en realidad pasó es que había un banco de niebla en el aeropuerto de Tulum y tuvo que aterrizar en Mérida, pero después de que se disipara la neblina, llegó al aeropuerto Felipe Carrillo Puerto sin ningún problema. Pero cuéntame, ¿te vas a subir a esta nueva mexicana de aviación? Si quieres ayudarme en esta labor informativa, suscríbete, comparte y deja tu like.